Dios te contestará Te protegerá Cantaremos con gozo Celebrando tu victoria Subirán nuestras banderas En el nombre de Dios Él te cuidará en ese santuario Y por donde tú vayas Que tus deseos concedan Y tus planes también Cantaremos con gozo Celebrando tu victoria Subirán nuestras banderas En el nombre de Dios Él te cuidará en ese santuario Y por donde tú vayas Que tus deseos concedan Y tus planes también Cantaremos con gozo Oh, 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 oh Celebrando tu victoria Oh, 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 oh Subirán nuestras banderas Oh, 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 oh Hoy cantaremos con gozo Oh, 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 oh Oh, 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 oh En el nombre de Dios Oh, 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 oh Que Él te envíe ayuda desde el santuario Que Él te conceda grandes triunfos Bendiga tu pan y tu agua Lleve la enfermedad Lleve la enfermedad y la plaga lejos de ti Y que conozcas la bendición del Señor Que te prospera Y no trae consigo dolor